Las llamas consumieron gran parte de la maleza de este humedal ubicado en la vía al puerto Yuma. Varias máquinas de bomberos atendieron la emergencia. De la Glorieta Impala, un incendio forestal, inmediatamente desplazamos una de nuestras máquinas con su personal. Al llegar al sitio lanza una primera alerta donde está pidiendo más apoyo de personal, más apoyo de maquinaria. Se hace una evaluación completamente de ese sector, pero encontramos un incendio forestal completamente activo Desafortunadamente lo que se está consumiendo es el humedal de este sector. También los bomberos tuvieron apoyo de otras unidades para apagar la conflagración. Sí mismo llega personal también de copetrol, control de emergencias, con dos máquinas y con un personal, personal de Impala. Ocho unidades del cuerpo de bomberos voluntarios y una máquina. ¿Qué estamos haciendo? Esperando a que el incendio se acerque hacia nosotros para nosotros poder atender o poder controlar este incendio. Se desconocen las causas de este incendio. Que informarle a toda la comunidad, estar presente en nuestra línea de emergencia 119-6027-48 y la línea 123 de la Policía Nacional. Hay muchas personas desafortunadamente provocando incendios forestales. Nosotros no tenemos en sí las pruebas, pero cuando llegamos a realizar estos incendios, mucha comunidad del sector nos dice, fue Pedro Picapiedra, fue Zutano, fue Perenzano el que prendió candela y se fue a correr, se fue del sitio. Entonces es informal a la comunidad que también nos colabore y le informe a la autoridad competente, que para este caso la policía que tome cartas en el asunto con el nuevo código, que es la herramienta que ellos tienen hoy en día para esto. Los bomberos hicieron el llamado a los ciudadanos. Han habido varios incendios en este sector, arrancan desde el humedal, desde la parte interna del humedal, pero tenemos que reconocer o verificar que no podemos precisar como institución que está ocasionando estos incendios forestales. Lo que sí podemos mirar es que el día de hoy hubo una temperatura elevada en nuestra ciudad y de pronto podemos decir que con esta temperatura tan elevada haya producido el inicio de este incendio forestal en este sector. Este incendio dejó al menos una hectárea de vegetación consumida.